Y me quería salir. No quería salir. Naragán, ¿eh? Estamos haciendo un videito, Pipi. Contá quién está acá. Está mi hermanito. ¿En serio? ¿Cómo te llamás? Vicente. ¿Estás muy contenta? Sí. Es muy lindo tu hermanito. Sí. Es muy parecido a vos, ¿sabías? Miralo. No, 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 no. No, 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 no. Y también hay una aquí. Sí. Pero una que hay.